Es que de la mano del docente el alumno focalice la mirada en aquellos bienes naturales que tiene nuestra provincia, en aquellos bienes que son maravillosos y que es necesario poner en valor precisamente para entender y recuperar esta identidad que tenemos nosotros los entrerrianos como parte de este ambiente que nos constituye. Y el otro es un concurso literario que está en su octava edición, en este concurso que se llama Letra Verde, es un concurso que trata de trabajar lo ambiental como un transversal de acuerdo a lo que marca la Ley Provincial de Educación Ambiental y la Ley de Educación, la 9890, y articulando de una forma desde el aula con un transversal natural como la lengua. Entonces, desde distintas categorías que son mitos, cuentos, leyendas, poesías, música, letras de canciones, teatro, nosotros estamos trabajando esta mirada también sobre las letras y sobre todo lo que es la construcción lingüística como una construcción cultural de la que forma parte el ambiente. La verdad es que nosotros estamos muy sorprendidos, es la novena edición de uno y la octava de otro y hemos recibido más de 1.400 obras. Es un concurso que por lo general se iniciaba en febrero, este año se inició un poco más tarde y aún así, realmente recibimos muchísimas fotografías. Nosotros trabajamos en la categoría de educación especial y, bueno, se trabajó sobre los remedios de yuyos, digamos, por eso lo de la abuela Remedios. Y se citó a los abuelos y se hizo un trabajo con las familias de la zona, digamos, una que nos contaban sobre las leyendas del pueblo y otra sobre, justamente, que fue lo que se eligió, que fue el sobre la abuela de Maxi Domingo, un alumno, que hablaba de los yuyos y en base a eso se armó el cuento entre las dos. Sí, y ya. ¿Ahora para ustedes esto de recibir un premio, además, por el trabajo realizado? ¿Qué significa? Es la primera vez que participábamos aparte y, bueno, con más razón, salimos a las 2 de la mañana de allá, así que tuve un esfuerzo, pero necesitábamos que ellos estén presentes con semejante premio y para el pueblo también, porque fue la única escuela que participó y que ganó, digamos. Así que hay otras localidades que se han presentado, pero los que me hicieron la mención no fue a nosotros, así que con más razón teníamos que estar presentes. Gracias. 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 Gracias.